Música, cuerpo y movimiento, tres detonantes que juntos crean mundos en donde se conjuga realidad y fantasía. El baile desde siempre ha sido una estrategia de seducción, pero ¿qué sucede cuando el baile se convierte en sacrificio fomentado por una pasión? ¿Qué sucede cuando el baile se convierte en deporte? Salsa y ballet clásico Creo que Diosito le envía a uno con un don, un talento, y según conocía por parte de mi madre, prácticamente yo al año ya estaba bailando. A los tres ya estaba para competencias. A veces se cree que esta profesión es muy de soplar y hacer botellas y ya. O sea, esto es muy facilito y ya, y no se le ve de hecho como profesional. La salsa es el resultado de la fusión de música cubana con varios ritmos latinoamericanos, caribeños y de jazz, particularmente del jazz afro-cubano. La salsa fue desarrollada por músicos latinos, se dice, a partir de los años 30, en donde la salsa toma su real forma. Amigos, amigas, bienvenidos. Esto es Nación Deportiva. Tu respiración en mi espalda para contagiarme de ti Pediría hasta el último beso que te queda por dar para mí Pediría algo más que una piel porque lo que quiero está dentro de ti Pediría que fuera así Hay ahorita, en estos momentos, si yo voy a hablar bien de la actualidad, hay un enfoque diferente con respecto a hace 10 años que yo llegué a Ecuador. Ya hay un enfoque más establecido, más a nivel con respecto a, bueno, si eso es lo que quieres estudiar, dale, te apoyamos en el caso de los menores. Empecé yo el baile desde hace 8 años, a los 17 años. Empecé a bailar y fue curioso porque yo cuando empecé, lo empecé como un hobby, o sea, algo de hacerlo como un pasatiempo, algo de fines de semana. Sin embargo, ya durante este periodo se convertir en algo como parte de uno, es algo que te encierra en algo positivo, o sea, es algo excelente. Como persona te hace crecer en todo ámbito, te da responsabilidades, disciplina, y es lo que hoy en día como profesional lo puedes aplicar en tus ramas, ¿no?, de trabajo. Yo comencé cuando tenía 20 años, igual lo comencé por un hobby y yo, según yo, sabía bailar súper bien salsa, pero quería aprender giros. Pero poco a poco con la enseñanza que nos ha dado aquí, que la disciplina, el respeto al baile, a nosotros, a nuestro cuerpo, las técnicas que nos han enseñado, es algo que se va llenando tanto en el corazón que dices, no, quiero seguir y quiero seguir. Hemos aprendido un montón, disciplina, respeto, confianza en nosotros, porque por lo general dicen, en Ecuador nadie baila salsa, en Ecuador no saben bailar salsa, y es como que, no, aquí estoy y yo puedo bailar salsa y soy ecuatoriana. Yo creo que una de las mejores experiencias fue, para mí, el primer mundial que tuve, que fue en el 2008, porque realmente había hecho deporte aquí en Ecuador, en mi colegio, en la universidad, pero era poco. Y el llegar allá y competir con otros países, representar a nuestra bandera, a nuestro país, fue la mejor sensación que yo tuve, nunca lo había vivido, nunca lo había experimentado, y ahí es cuando uno más aprecia lo que tiene acá y por lo que debe luchar. Y yo creo que el representar ahí por primera vez a mi país, fue la mejor experiencia que yo tuve. Dios nos ha dado la oportunidad a través de dos entidades de aquí del país, Ministerio de Turismo y Ministerio de Cultura, que han creído en ese trabajo y nos han llevado a representar al país, el primero a Pulse Prince, en Los Ángeles, y el segundo a Brasilia. Entonces, ha sido fuerte, ha sido fuerte eso, pero ese plus yo creo que está más enfocado en ello, poder decirle a la gente, con este arte, también puedes representar a tu país sin ninguna duda, y no estar dentro de los últimos, porque gracias a Dios hemos logrado muy buenos puestos a través de esta profesión. Para mí la mejor experiencia fue el obtener el segundo puesto en Baile en Pareja en Cabaret, pues en el congreso aquí hecho en Ecuador, fue el primer congreso realizado aquí en Ecuador. Fue bastante exigente y bueno, la satisfacción fue mucho más grande, pues el trabajar en un equipo, o sea, en equipo no te compromete tanto como trabajar en pareja, pues los detalles se notan más. Entonces el trabajo es más exigente cuando tú trabajas en una coreografía en pareja, y realmente la satisfacción es sumamente grande. Conseguimos el segundo puesto para hacer el primer congreso, en el primer lugar lo obtuvo Venezuela, y pues fue alto el nivel, vinieron de Colombia, de algunos países, y nos fue súper bien. Es vocación, o sea, yo creo que la gente nace, pero también se puede hacer. Quizás con más trabajo, pero sí se puede. Los sentimientos se cruzan bastante, ¿no? Desde antes de subir al escenario, en el escenario y después del escenario. Antes de subir al escenario te llegas, te sientes con bastantes ansias, bastantes nervios, te ganan la tensión. Subes al escenario y botas toda la energía que has tenido acumulada en esa ansiedad, y sales del escenario y es la satisfacción de haberlo logrado, y el cansancio que se hizo en esos dos minutos de coreografía que se han trabajado por más de seis, siete meses. Igual es una sensación hermosa el momento que vas a salir a la pista. Hay nervios, hay felicidad, sobre todo en mi caso, al menos cuando bailo me siento tan libre, me encanta sonreír, me encanta sonreír a la gente cuando estoy bailando, y yo creo que expreso un montón de cosas cuando estoy bailando porque sale del corazón. Y cuando estás en el exterior, todavía más porque sabes que atrás de esa televisión está todo tu país apoyándote, entonces es algo inexplicable. Si no es el país donde nací, pero también estoy tratando de hacer patria, estoy tratando de hacer quedar bien a mi país como representante, pero que el estando en el Ecuador por diez años y viviendo lo que se vive en alto rendimiento de competencias mundiales, se empieza también uno a apropiarse, porque quizás, yo creo que, insisto, en el 2006 que quedamos campeones mundiales en Austria, era la primera participación que tenía el Ecuador en un evento de esta categoría. Y si viéramos videos, soy uno de los que estuvo levantando la bandera ecuatoriana con mucho orgullo. Cuando empiezas a enseñarle a los muchachos que sí son de esta patria, nacidos acá, poderles enseñarles que luzcan su bandera sin minimizarse ante nada, sin esconderse ante nada, sin sentirse menos que nadie, sino con mucha altivez, pero de la sana. ¡Suscríbete al canal! 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 buena calificación obviamente debiste haber tomado clases de clásico. Es súper complicado porque el ballet es la base de cualquier tipo de género de baile. Para nosotros se nos complicó bastante pues la edad a la que recibimos estas clases ya era 21 años. Eres joven pero es muy complicado. Esto lo necesitas tener desde niño en las bases. Realmente es algo necesario para cualquier tipo de baile. Esto te ayuda bastante para posturas, líneas, spot en giros. Es sumamente importante el ballet. Las posturas, las líneas, responden a la educación temprana del bailarín con la madre de todas las danzas. El ballet clásico esculpe cuerpo y mente. No sé, en el caminito de ir indicando los ejercicios, de ir enseñando cómo mover su cuerpo, cómo mover un brazo, cómo sentir cada partecita. Como que eso le da, le llena a uno. Y es el camino para guiar a la gente a llegar a bailar. Gracias a Dios, yo llegué a bailar roles principales. Fui primera bailarina en ballet ecuatoriano de cámara y yo quiero que mis niñas lleguen a eso. El baile, el estar encima de los escenarios, para mí era mi vida. Y yo decía, cuando deje de bailar, o sea, me voy a morir. Pero gracias a Dios, desde muy joven empecé a dictar clases. Ya en la Compañía Nacional de Danza empecé como maestro. Entre los 19 y 20 años empecé como coreógrafo. Y después en el ballet ecuatoriano de cámara llevo 18 años como ensayador. Entonces, como que mi vida dentro de la danza se fue tomando como diferentes caminos. Cuando entré al quirófano y me operé las dos rodillas de rotura de meñiscos y daño severo de cartílagos y tenía que dejar de bailar, no me afectó. Yo creo que bailé lo que tenía que bailar. Que cuando llegó el momento de operarme y dejar de bailar, como era maestro de ballet, de danza contemporánea, era ensayador y coreógrafo, entonces no me afectó prácticamente, o sea, no extrañé regresar a bailar. Yo tuve que dejar de bailar por una lesión, pues parecía que se acababa el mundo. Es como correr y estrellarte con un vidrio. Hasta ahí llegaste. Es una sensación muy dura, muy difícil, muy terrible. Por suerte yo educo, yo trabajo en la misma área, en la danza y bueno, hay un caminito por ahí a seguir. Pero en realidad yo creo que, no sé, sí me he puesto a pensar. A veces uno dice, ¿qué hiciera si no estuviera en la danza? Creo que no he encontrado ese camino. El ballet clásico está basado en pasos, posiciones y formas de cargar el cuerpo que se originaron en el siglo XVIII. El ballet clásico no es tan solo una danza que se interpreta con música clásica. En realidad son coreografías, son bailarines, que con sus pasos y movimientos dan origen a un guión que está previamente plasmado en un libreto. Eso quiere decir que el virtuosismo en el ballet clásico no es suficiente. Se requiere además valores añadidos. Ellos pueden ser el mensaje y además la interpretación. Amigos, amigas, bienvenidos. Esto es Nación Deportiva. Yo empecé desde muy niño. Empecé a la edad de 13 años cuando mis compañeros, mi amigos, hermanos, todavía estaban dejando de, tratando de dejar sus carros y sus muñecos, yo me dediqué a la danza, ¿no? Entonces yo creo que humanamente, sentimentalmente, psicológicamente, la danza obviamente opera en uno un cambio radical. La estética, la estética es importante, uno igual, tú te vas de viaje, te vas de gira, yo qué sé, te conectas música, hay mucha gente que va durmiendo y todo, quizá un bailarín, un artista va sentado, miras el paisaje, te da la idea de una danza, de una coreografía, por aquí puede parecer un ave, o sea, el mundo lo ves de otra forma, sí, verdaderamente lo ves de otra forma. Vas en la noche y ves, ay, qué bella esa luna, y te vuelves loco con solo ver una luna que cualquiera puede pasar, y ahí está la luna, ¿no? Sí cambia tu visión al mundo. Lo que más valoro es el trabajo, la gana, el esfuerzo, es lo que da un bailarín, es lo que forma un bailarín, entonces sí es que desde niños tienen esa sensación de trabajar, de que el dolor ayuda, de que el dolor es físico y se va cediendo el cuerpo, los musculitos van creciendo, van elongando, ese esfuerzo, esa gana, es lo que yo valoro más de los niños. Tú naces y te haces, en la danza el cuerpo es físico, es como un elástico, lo vas trabajando, va cediendo, va cediendo cada día más, como moldear una plastilina, eso podemos hacer con los niños. Si naces con condiciones, bendición que tienes, pero a veces dejan un poquito, se relajan un poquito, y las niñas que más les cuesta, que tienen menos condiciones, trabajan más, se esfuerzan un poco más, y eso quizá les ayuda a, a veces pasa que las niñas que menos condiciones tienen, llegan a bailar. Más que otras, a veces se relajan y cuando una niña con condiciones, pues puede llegar a ser una estrella. No está bien tener una bailarina gordita, no solo por el físico, la danza entra por los ojos, sino también por salud, por el bienestar, ya cuando trabajan puntas, el pesito en rodillas, en tobillos, en caderas, estorba, molesta, subir una pierna, me estorba un gordito por aquí, un algo por allá, sí alimentarse, frutas, la fruta no solo es que no engorda, sino que a la vez es energía, da muchísima energía, manzana, pera, y constantemente estamos diciendo, no coman basura, no coman hamburguesas, pero no solo a las bailarinas, sino en general a todas las personas. Yo creo que les da vida, les da ganas de soñar, les permite sentirse libres a la vez. Cuando un niño está en su casa, está jugando, está libre, está tranquilo, pero cuando empieza a sentir que su cuerpo tiene vida por otros lados que no usamos, las piernas para caminar, los brazos para escribir, cuando ya empiezo a utilizar otras partes de mi cuerpo, uno se siente vivo, siente que existe, que está aquí. Cuando niña recuerdo decirle a mi madre, mamá, llámame a clases de ballet. No una, ni dos, ni tres. Fueron incontables las peticiones, al principio alegadas con negativas, luego con silencios. No entiendo ni entendían el porqué de mi férrea obstinación. Tal vez me enamoré del romántico de su vestuario, tal vez miraba lo dulce de sus movimientos y me transportaban a un mundo de hadas al cual toda niña quiere pertenecer. Mi madre siempre fue el apoyo, esa fuerza, ese ñeque, esa paciencia de llevar y traer a la niña, de llevar y traer a la niña, de recoger a las ocho de la noche de funciones, de que no vaya a los paseos de familiares a la playa, bueno, se queda con la abuelita porque tiene función, porque tiene que bailar. Es un sacrificio muy grande. Pero siempre tuve una madre que estuvo atrás de eso. Siempre ese apoyo incondicional. Mi padre igual, un admirador. Ellos yo creo que son el eje de haberme apoyado. Mientras más pegadita sea la ropa, mejor. Nosotros tenemos que revisar si una rodilla está estirada, si un pie está estirado, una zapatilla que cubre, que cubre, pero dejando ver la forma de su pie, dejando ver su rodilla, dejando ver su cintura, si su pancita está adentro, su potito, su espalda está enderezada, todo su cuerpo se coloque. Mientras más pegada, que es una trusa y una malla, más uno puede revisar su cuerpo, más uno puede ver si está colocado y enderezar en caso de que estén chuegos. Hay dos zapatillas. Tenemos las zapatillas de media punta, que usan hombres y mujeres, y las zapatillas de punta, que usan solo las mujeres. Las zapatillas de media punta se usa toda la vida, todo el tiempo, en el ballet clásico. Y las zapatillas de punta, a partir de los 11, 10, 11 añitos, empiezan, que ya tienen los tobillos más fuertes, que tienen la musculatura más formada, pueden empezar a pararse en punta. Es un pedacito muy pequeñito donde yo apoyo mi pie. Entonces, en ese pedacito tengo que saber pararme, tengo que saber colocarme, y esas zapatillas, doloroso, las ampollas, los callos, todo eso es duro, es fuerte, pero, como les digo a las niñas, así como es bonito, es difícil. Pero así como es difícil, después es hermoso. Uno disfruta de estar arriba. Uno disfruta de este pedido, que nunca me dejes, cuando la mentira veas, que me envuelve con su manto cotidiano. Sí, te salen juanetes, te salen ampollas, esas ampollas se hacen callos. Típico que una bailarina va a la playa y esconde sus pies. Sí, sí se deforman. Pero, por decirte el piecito, tiene que sacar una curvatura en el empeine, lo que se llama el empeine. Mientras más recto, el pie es más feo. Mientras más curvatura, más bonito. Entonces uno trabaja para eso, prácticamente a deformarlo. Uno trabaja para estirar. Entonces uno está en contra de la naturaleza del ser humano. Soy paralelo, roto todo y es una naturaleza diferente. Todo ese trabajo es prácticamente una deformación del cuerpo, digamos, no solo los pies, sino en general. No vemos a una persona en la calle que suba una pierna. Y ya está. Y ya está. El ballet clásico, bueno, es la madre de todos. El que baila clásico, baila lo que sea. No veo mi vida de otra manera. No me veo haciendo otra cosa. Empecé a los seis años. O sea, no es ir por la vida como todas las chicas iguales. O sea, el ballet te abre otro mundo. Les planteé a mis papás ver la manera de entrar en el ballet. No es como lo que todo padre quiere escuchar, pero es lo que yo quería. Yo entré a la universidad, estuve tres meses. Pero era horrible, o sea, era la persona más infeliz del mundo. No es que era mala alumna, pero no me llenaba, no era lo que yo quería. Y cuando tuve la oportunidad de entrar a Ballet Ecuatoriana de Cámara, yo les dije, o sea, papá, tengo esta oportunidad. Y mi mamá me dijo, bueno, o sea, anda. A mi papá no le gustó para nada. Pero ahora, ahora igual le encanta. Con el tiempo entendió la comodidad financiera que me dio. Y vio, o sea, que yo puedo salir adelante con la danza. Y nunca me dejes cuando la mentira veas que me encuelve. Con su manto blanco, diurno y cotidiano, Y yo no pueda vomitar, no pueda vomitar, no pueda vomitar. Y esas mágicas, electroacústicas, ganas de joder. 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 Ganas de joder. Ganas de joder. Mágicas de joder. Mágicas de joder. Gracias por ver el video